¿Qué veremos? ¿Cómo crear la función Case? Ejemplo de la función Case en Google Apps Ejemplo de la función Case en Google Analytics Ejemplo de la función Case en Google Sheet aplicándolo a las fechas Conflictos entre la función Case, su resultado y métricas calculadas en origen ¡Adelante! Para crear la función Case yo recomiendo hacerlo siempre sobre el DataSource donde seamos propietarios porque así nos ahorraremos luego el tiempo Cuando le damos a la fuente vemos las dimensiones originarias y se nos facilita en AddAfield poder crear un nuevo campo que en este caso vamos a usar la función Case Aquí tenemos toda la consola para crear la fórmula y es bastante similar a lo que sería la función If en Google Sheet o en Excel En vez de If empezaríamos con el nombre Case que yo recomiendo siempre ponerlo en la línea 1 y el resto de la fórmula ponerlo a partir de la segunda línea para que así sea más limpio y sea más fácil encontrar si hay algún conflicto o si hay algún fallo El segundo imprescindible es When que en español significa Cuando Entonces es como si dijéramos Cuando ocurre esto yo quiero este otro resultado Entonces después del When lo que nos tocaría meter sería la dimensión que nosotros queremos agrupar o clasificar o la métrica ¿Vale? En este caso vamos a poner año Y entonces decimos que cuando el año sea menor a 1910 es decir, 1909, 1908, 1907, 1906, etc. Entonces nosotros le vamos a llamar los, no sé, los cero cero, ¿no? la década de 1900 y así estaría ya realizado la fórmula Podríamos acabar con el End y ya con esto nos clasificaría solo lo de la primera década Pero bueno, vamos a hacerlo más rico y ponemos 1920 Entonces cuando sea menor a 1920 pues será la década de los 10, ¿no? la primera década y así sucesivamente Como lo que importa es el orden pues nos va a coger entre 1910 y 1919 la de 1930 pues así y lo que podemos hacer es copiar y pegar porque básicamente siempre es la misma dimensión el único que tenemos que cambiar son los valores y el output que creemos ¿De acuerdo? Entonces una vez que para simplificarlo vamos a poner ya la una variable que se llama else que no siempre tenemos que ponerla pero esto significa que cuando no encaja dentro de ningún grupo que no lo clasifique de otra manera que en este caso pues vamos a inventarnos que se llame música moderna y ahora pues otro que sí es obligatorio es el End siempre tiene que empezar con Case y siempre acaba con End imita siempre y el Output siempre entre comillas por favor le vamos a poner como nombre música por décadas y lo vamos a guardar y vamos a crear un reporte ahora añadimos el dato y nos viene por defecto la dimensión Dem y el número de canciones que hay y lo que vamos a hacer es sustituir esta dimensión por la que nosotros hemos creado que es música por décadas la ponemos, quitamos Dem y nos aparece pues las canciones que hay por década en los 10, en los 30 bueno parece que ha habido un error porque faltan los 20 en la década de la doble poco entonces lo que hacemos es irnos a la fuente de datos de nuevo y aquí es donde hemos tenido el fallo vamos a poner los 20 30, 40, 50 hacemos el update y vamos a ver como cuando nosotros le damos a refrescar y se va a refrescar y ya aparecen los 20 los 30 los 40 los 50 es muy fácil cuando nosotros tenemos cada línea de when por separado y básicamente esto es la función case mucho más simple que si lo vemos por año que podemos ver si hay algún buscar patrones por décadas por temas políticos, etc gracias a esto función case en google ads vamos a view sobre la tabla para poder crear campo añadimos una nueva dimensión y creamos el campo le vamos a llamar tipo de quality score mi consejo es que el nombre de la función case que va a dar los siguientes esté en la fila 1 ya comenzamos con when elegimos el campo sobre el que vamos a hacer la clasificación y hacemos la condición en este caso vamos a tener una condición para aquellas keywords que sean mayor de 7 en la que vamos a señalar que tienen un alto quality score que según los benchmark a partir de 8 es cuando tenemos un descuento en el CPC luego vamos a tirar por lo bajo y creamos una segunda línea en la que decimos cuando el quality score coincida con un nivel de calidad menor a 3 entonces bajo quality score cuando tenemos 1 o 2 de nivel de calidad apenas aparecen nuestras keywords bueno nuestros anuncios cuando busca al usuario de las keywords vale luego tenemos null entonces ese lo tendríamos que quitar entonces cuando aparezca null que no diga nada vale y podemos acabar con la fórmula con una quinta línea que pondremos else esto significa que si no tiene ninguna coincidencia estará dentro del promedio normal de quality score que en verdad es que pagaremos de más ya que no no estamos siendo lo suficientemente relevante para el usuario que no se nos olvide poner end que es como debe de acabar nos da el ok y cuando ya tenemos toda la fórmula le damos a apply se nos acaba de crear como veis la columna como dimensión un momentito a poner fit las columnas y como vemos nos ha respetado todas las condiciones que pasa si quitamos la otra columna pues bueno tenemos un problema con la dimensión y es porque el costo por conversión no está desagregado con lo que crea un problema dentro del del cuadro si la quitamos lo que nos va a señalar es cuantas impresiones tenemos por estos grupos de quality score que hemos que hemos creado vale como un añadido por ejemplo si nosotros añadimos el coste vamos a ver cuanto hemos invertido en cada uno le ponemos esta del coste y también podemos ver que proporción tienen dentro de coste cambiamos la columna y le ponemos como comparación de cálculos el porcentaje total un poco más chico y también vamos a hacer lo mismo con conversiones añadimos las conversiones la segunda con una conversión y la ponemos como volumen un momentito vamos a a volver a poner las columnas y gracias a esta agrupación lo que podemos ver es que las keywords promedio tiene una inversión del 20% pero solo un 2% de las conversiones de manera que podemos ir tomando opciones de una manera más estratégica que ir uno por uno y a un nivel demasiado bajo de acuerdo es una manera muy buena de hacer estudios gracias a la función case función case y google analytics veamos ahora un ejemplo en google analytics vamos a utilizar la función case para distribuir la tipología de campañas vale ahora mismo tenemos solo campaña y transacciones y en este caso además lo que vamos a hacer es usar la función case más expresión regular como vais a ver vamos a crear el campo y bueno esta ya la tenía yo creada y vemos case when y region más el end vamos a separarlo como decimos y lo que vemos es que cuando coincida con una expresión regular que ponga page por ejemplo significa que es un tipo de campaña dynamic search hay veces que no tenemos acceso a google ads sino solo a google analytics y no podríamos hacer esto mismo caso para las campañas que se llaman aw que sería keywords y otras entonces como vemos lo clasifica y gracias a la función case tenemos todas las tipologías de campaña y sus transacciones clasificadas bastante útil esta función case función case y google sheet otro ejemplo que vamos a tomar esta vez de un video que ya hicimos anotaciones en data studio donde va a ser a través de fecha y vais a ver que la función case es bastante más simple vale en este caso hicimos el ejemplo de como señalar anotaciones en data studio y lo vamos a crear en una sola línea si nosotros ponemos case when esto siempre tiene que ser igual fecha y decimos que tiene que ser una fecha exacta vale lo que vamos a hacer es un booleano no es uno y si no es cero de manera que solo nos cree un uno vale porque no se repiten las fechas una de las condiciones que tiene entonces gracias a esta función case nosotros lo que vamos a poder hacer es crear justo anotaciones de cuando suceden acciones en nuestra página porque vamos a crear una nueva línea en la que prácticamente todo es plano menos un un bultito y si nosotros le damos a que nos cambie el eje se va a notar bastante donde donde está la función vale como veis esto es gracias a la función case porque de otra manera no podríamos señalar en un gráfico temporal un día concreto conflicto de la función case solo por recordar vamos a poner otro ejemplo de lo que sucede cuando ponemos un campo que está creado a través de otros dos campos pero que la fuente original la trae ya calculada que por ejemplo pasaría con el ctr si nosotros añadimos el ctr nos va a pasar como el coste por conversión se rompe de acuerdo la solución a esto pues va a ser crear campos calculados para que sea el sistema el que los cree pero esto ya será en otro video en otro video de una manera si tenéis dudas lo podéis poner dentro de los comentarios y señalo como sería esta función y cuando esté el video se sube best practice recuerda meter una línea por cláusula para que todo sea más limpio y crear los campos en la fuente de datos para que sea reutilizable en la fuente de datos para que sea reutilizable